Música Nos dedicamos a esto, a enseñar, porque hemos visto pues que se estaba perdiendo, en verdad se estaba perdiendo lo que era la décima. La décima es una coyuntura muy fundamental en el mantenimiento de las costumbres folclóricas. Para cantar décima no es que voy a prenderme una décima y voy a cantarla ya porque yo quiero ser cantador, no. Esto se tiene que vivir, esto se nace y se vive. Si uno no ama en verdad lo que es la décima, mejor deje eso. Tiene, primero que nada, tener la voluntad, la gana, la gana. Tiene que dejar lo que se llama, lo que denominamos pena a un lado, porque un cantor o una persona que se dedique a cantar, que es penoso no surge, porque esto es entregarse al público y esto es literario. Aquí el cantor está expresando lo que siente, lo que vive, lo que lo rodea, y vanado en versos, y no es fácil. Por eso es que muchas personas empiezan pero no terminan. En décadas pasadas nosotros teníamos cantores de décima, analfabetas. Y todavía yo con nombre propio le puedo mencionar a uno que todavía vive de aquellos tiempos, que es el señor Jacinto Chintu Vergara. Jacinto Vergara no sabe leer ni escribir, pero tenía esa mente tan fresca que se le leía las veces y él se las aprendía. Entonces, son una de las cosas que uno como cantor se tiene que enfrentar a esto, retener, tener las ganas de ser cantor. Si hay más interés, porque nosotros los inductores siempre les proyectamos a ellos la oportunidad que es el cantar décima, ser un trovador, es una oportunidad. Fíjense que yo conozco trovadores que no tienen empleo, pero ganan mucho más que cualquier persona que tenga X puesto. Eso sí, tienen que dedicarse a leer y dedicarse a eso, dedicarse a eso, ser muy sociable, entregarse al público. Eso, es el trabajo de nosotros, hacer lo que ellos vayan metiéndose aquí. Pero eso sí, yo a todos mis muchachos les digo, primero lo académico y luego vemos lo profesional acá en cuanto a folclore.